Químicos JD, encuentra en nuestro punto de venta todo lo que necesitas para tu piscina, desde la construcción hasta el mantenimiento, además de la mejor asesoría técnica en la zona. Búscanos en la calle 11, número 502, en la variante, en Santa Fe de Antioquia, o llámanos al 314-530-6371. Aquí en Caicedo, desde la Administración Departamental, hemos trabajado con la Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia, la Secretaría de Participación Ciudadana y la Secretaría de Infraestructura Física con el objetivo de construir talleres de imaginarios, hacer ejercicios también de cartografía social, con dos proyectos muy importantes que tenemos en el municipio. El primero de ellos, el diseño y construcción de los 14.4 kilómetros de la vía desde la U-San-Santa Fe de Antioquia hacia Caicedo, y asimismo el camino de la libertad y la no violencia, que es desde el Puente del Bajo hasta el Parque Principal de Caicedo. Y justamente en el marco de estos dos proyectos, entonces hemos realizado un trabajo con líderes comunitarios, con la Alcaldía Municipal, con el cual hemos tenido todo el respaldo, para poder generar unos espacios donde la ciudadanía, y que sean los mismos habitantes, los caicedeños, que nos permitan tener las mejores soluciones y atender de manera prioritaria estas necesidades, para que sea la misma comunidad la que se apropie de estos espacios. En este parque, Guillermo Gaviria Correa, hemos hecho los talleres de los imaginarios, hemos escuchado las experiencias, las anécdotas de la comunidad que se ha vinculado de manera muy importante. En este parque hemos reunido esas ideas y esos sueños que queremos que se queden en esos proyectos de infraestructura. Caicedo podrá mostrar su cara de municipio no violento ante todo el mundo mediante los proyectos de infraestructura que aquí se construirán.